¿Qué es el encuentro de la cultura cubana? Los importantes grupos intelectuales cubanos que participaron en este evento fijaron desde ahí, en mi opinión, el carácter estratégico de la cultura para generar el encuentro entre los pueblos de América. Se definió el asunto, ¿por dónde llegó Colón? Es un tema muy discutido, un tema que en aquel momento, ya en estos momentos se han olvidado esas discusiones, pero en aquel momento se discutía mucho por dónde llegó, si llegó por Puerto Padre o llegó por Bariay. Vino un equipo de compañeros que habían hecho un trabajo muy serio, por cierto, no hay que olvidarse de esto, de la zona de Tumna, de Puerto Padre, con el criterio este que llegaron, que Colón llegó por Puerto Padre, incluso llegaron a publicar posteriormente un libro. Pero Núñez Jiménez, que había recorrido esta zona, que había hecho un trabajo de archivo, un trabajo de biblioteca y un trabajo práctico de recorrer esta zona, demostró allí que realmente el lugar que se considera por donde llegó Colón fue por Bariay. Creo que esto es un hecho importante que marcó la llegada de Colón a nuestro territorio. Recordemos que posiciones tanto de izquierda como de derecha y también en el mundo académico criticaban el hecho de que fuéramos en Cuba a celebrar de alguna manera el encuentro de las culturas pensando que se estaba celebrando la llegada del colonialismo a nuestras tierras. IJAR, con esa visión programática y estratégica de la cultura, habló siempre del encuentro de las culturas. El marco histórico en ese caso era un marco en el cual se estaban debatiendo importantes asuntos desde la perspectiva de la unidad iberoamericana. Lo importante de estos gestos fue la participación de una gran cantidad de jóvenes y de intelectuales holguineros menos conocidos en ese momento, como Enel Pérez, Trontaba, como Novoa, que después se han destacado y tienen un papel relevante en la historiografía cubana. Hizo abrir a Holguín al mundo. Yo creo que de ahí despegamos. Se conoció en el país y en el mundo que existía Holguín, que era una plaza fuerte de la cultura, de la investigación histórica. También sirvió de base para que después el doctor Armando Jaro manejara la idea de la formación de la Casa de Iberoamérica y de la fiesta de la cultura iberoamericana como encuentro de las culturas.